En Decembrísimo, a las 2 p.m. México, 13 horas, Buenos Aires. Michael Stein, David Byrne, Slash, LL Cool J y otros más ya han presentado 75 de los 100 magníficos. Este sábado, arrodíllate ante los 25 primeros y la presencia de Michael Jackson en una entrevista espeluznante. Decembrísimo, el mega mes del apocalipso. Patrocinado por Samsung, Hyundai, Terremate.com y Nortel.